Matanza en Berlín, 9 muertos y 45 heridos es el balance provisional de unos hechos que llevan la marca de un atentado pero lo que las autoridades alemanas aún no confirman como tal. Un camión cargado con 20 toneladas de piezas metálicas se encontró el lunes a las 20 horas contra la multitud en un céntrico mercado navideño de la capital. En un comunicado la policía berlinesa maneja la hipótesis de que el vehículo pudo ser robado en unas obras en Polonia. El propietario de la empresa polaca a la que pertenece el camión dice tener las lecturas gps del vehículo que indican varios intentos de arranque del motor el lunes como si el conductor no supiera lo que estaba haciendo. Un elemento más que apunta hacia el móvil terrorista aunque ningún grupo tampoco el llamado Estado Islámico ha reivindicado los hechos en la Bridgetplatz. El camión se subió a la acera y comenzó a embestir de manera aleatoria a las personas que se encontraban en el mercadillo cerca de la popular avenida Kung-Furston-Nam. El vehículo recorrió 80 metros antes de parar. El conductor se dio a la fuga pero fue capturado poco después y está siendo interrogado. Los agentes encontraron a un pasajero dentro del camión muerto al parecer por disparos según las primeras informaciones. El diario Bild citando fuentes de la investigación asegura que el pasajero encontrado muerto era de nacionalidad polaca.